Desde uno de los lugares con mucha historia en la comuna de La Calera, una de sus principales plazas, estamos dando inicio a la presente nota. Hemos salido a las calles para preguntarle a cientos de habitantes de esta hermosa comuna de qué manera cuidan su salud o de qué manera se protegen con esto de las altas temperaturas reinantes en la zona centro del país. Bueno, uno tomando harta agua, evitando el sol, sobre todo el de las 11 y las 5, que es el sol que todos sabemos que es el que más te pega. Y usando, digamos, de repente lo típico que uno usa, esto se llama el bloqueador de alto contenido en la cara, en los brazos. Eso es más que nada eso, solamente nada especial, nada más, pero en el fondo evitar el sol, porque es lo principal. Saliendo en horarios donde el sol no pega fuerte, ya donde ya el aire es más fresco, andando bajo sombra, andar más holgado también en vestidura, comiendo ensalada de fruta también, que es algo fresco, algo natural, ya que también ayuda a mejorar el metabolismo del calor al frío. ¿La gente se hidrata consumiendo fruta? Por supuesto que se hidrata, por supuesto que se hidrata, sobre todo cuando la fruta es fresca, cuando la fruta es heladita, hidratándome también con agua, con harta agüita. ¿Qué contienen tu vaso? Contienen plátano, melón, sandía, piña, frutilla, que son frutas que por lo general por la temporada son frescas. ¿Ayudan a hidratarse? Ayudan a hidratarse, sobre todo la piña, que ayuda mucho a hidratarse también, aparte de las grandes vitaminas que tienen. Trato de evitar lo que es andar por el sol. No uso bloqueador por un tema de piel nomás, que soy un poco trigueño. Y eso, y tratar de mojarse alto nomás, hidratarme. Nada más. Nada de cerveza y esas cosas que dicen algunos. De las altas temperaturas, con bloqueador, con la ropa adecuada, que más llena sombra, hidratándome también, hidratándome. Ah, y alimentación sana. ¿Alimentación sana? Sí. Sí. ¿Más qué? ¿Más fruta, botaniza, verdura? Fruta, verdura, líquido, todo. Yo de la salud me la protejo de tomar harta agua, porque hay que tomar agua porque hace, pero, demasiada calor. Y tomarse los remedios para la salud y bajar de presión, po. Tomar tal limonada, me pongo a la sombra, me daño con abuela, todo eso. Con bloqueador, po. ¿Ya? Sí, eso. Y cuando hay oportunidad de ponerse algún sombrero, andar por la sombra, eso. ¿Tomar harta agua? Sí, tomar harta agua, eso. Comer harta fruta, verdura, eso. Protegiéndote con sombrero, con lente, que es lo principal. Con camillas anti-farsol, el bloqueador también, que es lo más importante. Y tomar harta agua para hidratarse harto nomás. Sí, comer harta fruta nomás, a tomar harto jugo, lo que venga. Y desde el corazón mismo de la ciudad, estamos colocando punto final a la presente nota. Ha sido el comentario de cientos de caleranos y caleranas respecto de cómo cuidan su salud con esto de las altas temperaturas reinantes en la zona centro del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!